Aquí estamos. Continúa la diversión. Bueno, mi gente, vamos a hablar de un tema que es muy delicado, un tema que desde la semana pasada ha sido trending en las redes sociales, también abarcando lo que es la justicia dominicana, ya que hay una sentencia de tres meses de medida de coerción. Pero quiero, antes de entrar en materia, decir, no afirmamos ni negamos. Simplemente vamos a dar la noticia como la hemos visto. Todo el mundo sabe que sale a la luz pública unas fotos con el general Acosta Castellano besando a una menor. ¿Qué pasa? La madre de la menor y la menor le dan el poder a un abogado para que lleve al general ante la justicia, pero también a un coronel, coronel Piña, como le han puesto. Este es el coronel que sale teniendo relaciones sexuales con la misma menor hace un tiempo atrás, que decían que era la que ascendieron de su alterno a oficial, que no es ella. Pero ¿qué pasa? Luego de que el abogado lo hace público, la familia de la menor cambia de opinión y ahora dicen que no, que era que le querían hacer un daño al general, que otro general le estaba dando un dinero, que el abogado la está engañando a la menor, que ella no conoce al general. Pero ¿qué pasa? Hay fotos donde se ve besando, fotos que ella dice que ella forzó al general. Por eso me da risa. Cuando todo el mundo ve que no hay algo forzado, también hay otra foto donde el general le agarra un seno a la menor abrazándola. Hay varias fotos. Todo el mundo sabe eso. Pero ¿qué pasa? Tenemos un audio. Vamos a ver este audio, a ver lo que dice el general, creo que también lo que dice el abogado, y volvemos ahora desglosando este tema. Vamos allá. ...de comunicación informarán que el general José Acosta Castellanos estaba siendo investigado por usar conducta sexual inapropiada en contra de una menor. La madre de la adolescente expresó que todo se trata de un chantaje orquestado por un abogado. Ese abogado ha utilizado a esta hija mía para eso mismo, para chantajear al general. Muchísimas llamadas, siempre iba ya atrás de ella buscándola. Yo no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo hasta que ella me dijo. Entonces nosotros, yo como madre, quiero ponerle un stop, porque eso no puede, esto no puede seguir así. Ese abogado, lo que está haciendo, lo está haciendo muy mal hecho. Mi hija me confesó, nos dimos cuenta, y cuando le pregunté, me dijo que sí, que era que él estaba, estaban planeando lo que le iban a hacer al señor Acosta. Yo cuando ella me comunicó eso, yo le dije que no, que porque ella tiene que hacer eso, tiene que hablar conmigo. Bueno, mi hija ahora está en un estado que no se siente bien, porque ella ya vio la verdad, de que es lo que quería de dinero, y nosotros estamos por resolver este problema con este señor, porque esto no se puede quedar así. Él ha hecho un abuso con el señor Acosta. La supuesta víctima habló para este medio con el consentimiento de su madre, donde declaró que el abogado la orientó para que se tomara fotos con Acosta Castellanos, con el fin de dañar la imagen de este, supuestamente por petición de otro general. Me involucraron con unas personas que me ofrecieron un dinero para yo hacer ese daño. La foto se tira cuando a mí me mandan por obligación y forzosamente a tirarme la foto con el señor Acosta. Una persona grande que ofreció, me ofreció a mí y a un abogado, 200 mil pesos a mí, y el abogado, 700 mil. El abogado se llama, se apellida, y fue miembro de la institución, de la Policía Nacional, como Almonte Taveras, Alejandro Almonte Taveras, se llama, y fue mayor de la Policía Nacional. No le conozco del todo, simplemente sé que me mandaron donde él a tirarme esa foto, forzándolo a él, y ese abogado me instruyó o no, me amenazó, me obligó, y últimamente ha estado con unas rotundas amenazas, que si yo no hago lo que él dice, pues que él me va a dar problemas, a mí y a mi mamá. En tanto que la licenciada Carmen Altagracia Luna, representante de la madre de la joven, informó que someterá a la acción de la justicia, en las próximas horas, al abogado que planificó el hecho. He sido contratada por la madre de la menor, para representarle en la querella, que estaríamos presentando, de manera formal, en el día de mañana, al licenciado Pedro Almonte Tavares, respecto a las amenazas, y los chantajes que este señor le está haciendo, a la señora y a sus hijas. Por el hecho, la dirección general de la policía, sustituyó al general José Acosta Castellanos, de la dirección regional Cibao, luego que el ministerio público iniciara un... Bueno, ahí mi madre, miren mi gente, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro, este caso está complejo, yo lo voy a decir desde mi punto de vista, mi perspectiva, miren qué pasa, la madre y la menor, buscan un abogado, es lo que yo puedo entender, porque el abogado habló y dijo que tienen pruebas, recuérdense, los abogados conocen la ley, y no van a salir a la luz pública, a decir cosas que no son, tienen que tener pruebas. El abogado dice, supuestamente la madre le firmó un poder, para que tuviera los dos casos, el de Acosta Castellanos, y el del coronel Piña. El abogado dice, yo lo cité a cada uno, a mi oficina en Los Mamelles, el general fue, y hablé con el general, le dije a Acosta Castellanos, vamos a resolverle, que la menor lo que quiere es, que la muden, un apartamento, y que la muden, para no llevar esto a la luz pública. Acosta Castellanos, supuestamente dijo que sí, que iba a resolver, pero, cuando se fue, lo que le dice a la menor, y a la madre de la menor, que, se quedara con el coronel Piña, y que Piña les resolviera. Entonces, por eso el abogado, se va a la luz pública. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo la madre, después que toma una acción, viene ahora diciendo, que no, que el abogado, tiene tiempo chantajeándola, cuando, el mismo abogado, decía, que tenían dos años de relaciones, Acosta Castellanos y la menor. No estoy afirmando, vuelvo y repito. Pero todo el mundo sabe, que hay muchos jefes, que tienen su menor etapada. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, la madre, se está arrepintiendo, supuestamente, de que no conoce a Acosta Castellanos, pero nadie ha hablado del general, del coronel Piña, ya Acosta Castellanos, tiene tres meses, Ana Lavalbi, en la cotilla, como decimos, tiene tres meses de medida de coerción. Si la justicia, le cantó tres meses de medida de coerción, es porque hay, prueba, y, qué más claro, que una prueba, donde se ven besándose, el general y una menor, que dice la menor, que es forzada, pero yo no veo, yo no veo que eso sea forzado. Porque está bien, ok, si es una sola foto, tú dices forzado, está bien, pero hay una foto, donde él la está abrazando, y le está agarrando un seno, se ve claro. Entonces, ya ahí se cayó, ¿no verdad? Entonces, yo creo que en verdad, se la bebió el general. Muy bueno, una carrera muy limpia, pero aquí lo agarraron, aquí lo agarraron. Lo malo que hizo el general fue, dejar de tirar fotos, porque aquí hay muchos generales, muchos coroneros con todos sus menores. Eso es indiscutible, muchos políticos, atención Luis Díaz, que a usted no le gusta que yo mencione esas palabras, también hay muchos políticos. Barbie, ¿qué tú opinas de este caso? Bueno, por eso yo entiendo que nosotras, las mujeres pobres, o las familias de escasos recursos, no deberían de tener más de una hija, porque de seguro ella no estaba con él por el gusto, yo no voy a estar con un viejo por el gusto, ella estaba con él quizás porque él le estaba dando su dinero, un intercambio, tú me das amor, yo te doy dinero. Eso es lo que se puede asimilar. Claro, entonces parece que la jugada se salió de control, porque las personas miserables son las que se venden por dinero. La cosa se salió de control, porque según tú dices, que tal piña, que el coronel, que dice ella, en el video, que fue el amigo de él, que lo mandó. Dí que el abogado, para extorsionar al general, que lo mandó a eso de la foto, sí, que lo manda a eso de la foto, como para querer joder al coronel, pero, es como te digo, cada quien hace algo, todo lo que las personas hacen, viene algo detrás. A la madre se le ve, que quisieron como sacar dinero de ahí. Sí. Como que quisieron buscar dinero. Para mí que ella cambió de opinión, porque el general le dijo, ven, te voy a resolver, porque en verdad dañar una carrera de un general, que estaba con una proyección para jefe de la policía, no es fácil. Claro, es así. Fue dañar la carrera. Porque aquí todos los generales, y todo el mundo, siempre tiene su menorcita atrás, lo que pasa es que tienen que saber con quién se mete. Eso es verdad. Todo el mundo anda... Tú hablas de destacamento de los barrios, tú ves que la mayoría de encargados, o sea, un mayor, que hay un capitán, siempre tienen... No, vamos a decir, porque vayan ustedes, porque estamos en República Dominicana, aquí todo se sabe. No, claro que sí. Yo mismo soy testigo de que una vez, cuando tuve el problema aquel, que me robaron lo mío. Yo nada más hice a entrar, y al hombre se le olvidó que... Al coronel que estaba ahí de trabajo, a él se le olvidó que me estaban culpando a mí, de lo mismo mío, tú sabes que fue en familia, y desde que él me vio, él de una vez quiso meter preso a la persona y de todo, pero él quería hacer como un intercambio conmigo. Sí, eso pasa. Él me decía que no, yo voy a hacer esto, pero tú sabes, él creía que porque él me iba a ayudar en eso, yo tenía que acostarme con él, porque es el problema que hay aquí. Es realmente así, así que yo creo que esto, a esto hay que darle mucho seguimiento, porque oye el caso, la menor y la madre, vía un abogado, se querellan de dos oficiales superiores, un coronel y un general. Según el abogado habla con ellos, ellos no quieren resolver, se van a la luz pública, ya hay unos presos, pero ya parece que el general, habló con la familia, sí, sí, yo voy a resolver, sáquenme de ese lío, porque hay unos cheles perdidos ahí, hay unos cheles perdidos ahí, hay unos cheles, entonces, tú me entiendes, entonces ahora la menor, la mamá dice que no, yo no sabía que le estaban entorcionando, que busque a, eso está feo, es muy feo, eso está feo ahí, vamos a esperar, porque un abogado, cuando usted va a ir y lo apodera, lo primero que le pide prueba, él no va a decir y hablar cosas que él no tenga prueba, según yo entendía, ya tienen dos años de relaciones, y el coronel sabía que ella estaba con el general, y el general sabía que estaba con el coronel, según el abogado, así que vamos a ver esto, ahora viene de una querella para el abogado, pero ya el general tiene tres meses de medida de coerción, y la justicia aquí, con la prueba ahí, hace su trabajo, vamos a ver el coronel, no sé qué ha pasado, no lo han mencionado en nada, no sé qué ha pasado ahí, vamos a ver qué pasa con él, vamos a continuar con más de Gente Ready, que tú dices, sí, claro, vamos a continuar más, volvemos en breve con más comentarios aquí, en Gente Ready, vamos allá, No te muevas, que el programa espectacular regresa, en un minuto, esperamos, ¡Suscríbete al canal!